¿Sabías que en Avengers, la era de Ultron, cuando Tony tiene la visión de los vengadores muertos en combate, nos muestran algunas referencias a Endgame, desde la muerte de Natasha en Infinity War hasta el escudo destruido del Cap? También podemos pensar que esta frase motivó a que Tony se sacrificara, ya que en esta escena podemos verlo pensante, tal vez recordando su visión y las palabras del Cap. ¿Dónde están las armaduras de Tony entre Avengers 1 y Iron Man 3? Al final de Avengers, vemos que Tony está utilizando el Mark 7, y al comienzo de Iron Man 3, vemos que Tony ya usa el Mark 42. ¿Pero en dónde están todos los trajes antes del Mark 42? Aunque no tienen una gran participación en la película, hacen acto de presencia, o sea, conocida como la Legión de Hierro, hace su aparición al final de la pelea, mostrándonos una pasadera de trajes, y es ahí donde aparecen todos los modelos anteriores al Mark 42. ¡Gracias!